La Policía Nacional de un parte positivo durante este fin de semana, además se realizaron diferentes operativos en varias zonas de la ciudad. Estamos realizando el operativo de toma masiva en el sector de Las Delicias, de igual forma se hizo una actividad reactiva en el sector de Loreto. Tenemos como resultado de fin de semana dos capturas por porte ilegal, el hallazgo de una armada de fabricación artesanal por el sector de Simón Bolívar, una captura por 250 gramos de bazuco en el sector de Loreto, se han inmovilizado motocicletas por control del parrillero hombre en el transcurso del fin de semana 105 y que sobrepasaban en la circulación después de las 11.30 de la noche, 120 motocicletas. Cabe destacar que durante el desarrollo de estos operativos un informado resultó herido. Uno de nuestros policiales salió a estrasarse por ese lugar, se enfrentaba, había allí unos disparos, ellos proceden a reaccionar como patrulla en el enfrentamiento, tengo un policial herido en la parte inferior de una de sus extremidades. Estamos aumentando el pie de fuerza en la parte preventiva, mientras el proceso investigativo se logra en recolectar elementos materiales de prueba que nos conlleve al esclarecimiento de estos hechos. ¿Son hechos aislados o se teme que de pronto se quiera otra vez como tener el dominio de las ollas como comúnmente se conocen? Estamos descartando cada una de las hipótesis en pro de mejorar la percepción allí, cuando tengamos un dato más concreto de qué es lo que ocurre allí, mostremos las capturas con gusto de ver los datos. Agregó el capitán Francisco Aldaño que se adelantan diferentes operativos con los que se pretende reducir los índices de violencia en la ciudad.